Es nuestra responsabilidad impedir que algún joven blader prometedor caiga en el camino equivocado otra vez. Es cierto. Dejar que la organización Dark Nebula llevara a los bladers a la perdición fue el mayor error de la WPBA. Después de ese error, fue claro que la Asociación Mundial de Beyblade necesitaba comenzar de nuevo. Como una organización más fuerte. Un mundo en el que cualquier blader que quiera disfrute del combate. Las batallas justas son la meta de la nueva WPBA. Todo comenzó con Battle Bladers. Ginga ganó ese torneo y se llevó el título del blader más fuerte. Cuando bladers de todo el mundo lo vieron, quisieron ese título para ellos. Quisieron decir, yo soy el blader más fuerte del mundo. Y por eso, se decidió que hubiera un campeonato mundial de Beyblade. Sí, el campeonato mundial se peleará en equipos. Los equipos de varios países contarán con cinco personas. Tres miembros titulares, un reserva y un miembro de apoyo. Tres miembros titulares, un campeonato mundial de la WPBA. Tres miembros titulares, un campeonato mundial de la WPBA. Tres miembros titulares, un campeonato mundial de la WPBA.